Se dice que la reina Isabel II nunca fue más feliz que cuando estaba en el castillo de Balmoral en las tierras altas de Escocia. La extensa finca que cubre 20.000 hectáreas de páramos, bosques y tierras de cultivo ha pertenecido a la familia real desde que fue comprada en 1852 por el príncipe Alberto el Tátara, abuelo de la soberana y esposo de la reina Victoria. Por mucho tiempo esta ha sido la casa estival de los Windsor. Isabel II se hospedaba ahí anualmente desde agosto hasta octubre. Así también ocurrió en el 2022, en lo que ahora se conocerá como el último verano de la soberana. Fuentes cercanas lo han descrito como uno muy feliz, donde estuvo rodeada por un número de empleados leales desde hace mucho tiempo que le hacían compañía. Los informes explican que fue una estancia típica y divertida que incluyó caminatas, picnics y barbacoas. Cuando llegó a fines de julio, la monarca permaneció en Cragwan Lodge, de siete habitaciones, antes de trasladarse el 9 de agosto al castillo de Balmoral como tal. Este fue el escenario donde comenzó a florecer su romance con un apuesto oficial que terminaría convirtiéndose en el amor de su vida y su esposo durante 73 años. A pesar de la ausencia del difunto príncipe Felipe, la reina aún entretuvo a varios familiares y amigos en Balmoral. Se comenta que su hijo, el rey Carlos III, acudía varias veces por semana a verla y le llamaba diariamente, al igual que la princesa Ana. De hecho, ambos, además de la reina consorte, fueron los que la acompañaron en su lecho de muerte. Su nieto, el príncipe Guillermo, también se habría comunicado con ella cada día por videollamada e incluso él y su esposa Kate Merroton, además de sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, la habrían ido a visitar durante el verano. El castillo de Balmoral, aunque era su lugar de descanso, no implicaba que su trabajo era puesto en pausa. Ella continuaba leyendo documentos diplomáticos en las famosas cajas rojas entregadas diariamente, celebraba audiencias con dignatarios y asesores y realizaba algunos compromisos públicos. En los últimos tiempos, dichas citas fueron pocas y en su mayoría virtuales. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?